Música Ningo compró unas parcelas de un ranchito abandonado Con unas matitas verdes que no las come el ganado Pero no se imaginaba que alguien lo había traicionado Música Una avioneta volaba sobre el cañón de la Rosa Era un vuelo de rutina de ver como anda la cosa Del cielo se divisaron las parcelas de Mendoza Música Dicen que ya era muy tarde cuando la siembra miraron Por eso inmediatamente a Pancingán regresaron Un helicóptero verde otro día les mandaron Policías y federales salven las parcelas solas Música Cerraron todos los puentes, caminos y carreteras Cortaron todas las luces, el pueblo quedó en tinieblas Música Música Las torturas en tu cuerpo nunca jamás se te olvida Música La tabla, el agua y la pila son de las más conocidas Piden polvo y minerales, se me escapaba la vida Música La confianza mata al hombre, dice un refrán muy sincero Por eso Mingo Mendoza, un tiempo fue prisionero No revisó las parcelas, cuando compró esos terrenos Música 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 Música